Asimismo, el periodo de finalización del proyecto es este mes. O sea, nosotros el periodo del proyecto era 2010-2011, se nos amplió el plazo hasta febrero de 2011 y el mismo termina el 29 de febrero, este mismo mes, en el que enviaremos los documentos como cierre de proyecto. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones de una manera global, agregada y con el miedo al mismo tiempo de perder la riqueza que ha tenido el proceso porque lo que sí que les puedo indicar es que el volumen de información ha sido ingente. Hemos manejado muchísimas opiniones, en algunos casos datos también, pero principalmente una visión cualitativa muy especializada, comparada y de alguna manera bastante amplia de lo que es el proceso. Es decir, las ideas principales, de alguna manera, sí que se trasladan son las siguientes. Que evidentemente hay una dificultad de desarrollo de la implementación de la intermodalidad por una falta de confianza de los usuarios en los propios modos que tienen que funcionar la intermodalidad y evidentemente la necesidad inmediata de mejorar la fiabilidad y la flexibilidad del servicio. Como idea principal. En segundo lugar, que hay una ventana de oportunidad clara en la situación actual a efectos de garantizar una mejora de las condiciones de la intermodalidad, es decir, la propia situación coyuntural más otra serie de factores en las políticas europeas que comienzan a trasladar parte de las cargas a la carretera lo cual le resta, no que le reste, pero le coloca en su sitio y mejora la competitividad del resto de modos son una ventana de oportunidad para los modos, para la intermodalidad como una opción de cara a garantizar el funcionamiento del transporte. Y ya más en detalle, la necesidad de optimizar procesos asociados a la intermodalidad. ¿De qué estamos hablando? Evidentemente, un factor muy filosófico, pero necesario, es decir, trasladar confianza en los procesos y en los propios modos. Evidentemente, intentar algo que es muy importante y que lo van a dar a continuación, que es el desarrollo de un sistema de información único que al final sea, como vamos a ver a continuación, transformado en uno de los factores principales. Evidentemente, resolver las ineficiencias que los anteriores ponentes han señalado en relación a lo que es el patrimonio de las infraestructuras y, lógicamente, optimizar todos los elementos para que funcionen mejor. A efectos de funcionamiento, la misma idea anterior. Las conclusiones se trasladaban a todos los grupos de trabajo y se han identificado interrelaciones entre los propios grupos. Los grupos de South Mississippi, el 1 y el 2, de los cuales ha sido la Administración Porto de Aveiro, lideraba, evidentemente, se han generado y se han identificado relaciones, así como en los grupos 3 y 4 que lideraban Porto de Lixón y Zaldesa en relación a la parte de la intermodalidad terrestre. Hay un volcado de esa información, se lo pongo como un pantallazo, de alguna manera en el que se han pormenorizadamente volcado la síntesis de las conclusiones y que dio lugar a las primeras que han visto ustedes. Tanto organizadas en dos grandes grupos de partida, evidentemente, las conclusiones que se estaban aportando o las ideas que se trasladaban, había una parte clarísima y vinculada a la identificación del estado actual, a las ventajas y los inconvenientes en el momento presente y, en segundo lugar, una identificación de objetivos y de retos a futuro para la intermodalidad. Para facilitarnos el trabajo y dar el salto a la siguiente parte, el tema de cuáles pueden ser las soluciones, se hizo el esfuerzo de intentar ocuparlas en cinco categorías. Es decir, hay un hilo argumental en el conjunto de las conclusiones del proyecto que han permitido identificar grandes grupos de temas dentro de lo que se ha tratado en el proyecto. Por un lado, el tema de la confianza y cooperación como un elemento principal, por encima de todo, a efectos de garantizar que los usuarios se vinculen. En segundo lugar, la necesidad de mejorar los procedimientos como factor principal. En tercer lugar, el desarrollo de sistemas de información y modelos de negocio que permitan competir con la carretera y tomando la carretera y la rodovía como un elemento de referencia. En cuarto lugar, y no menos importante porque es el primero realmente, es decir, la optimización de la inversión y el diseño de infraestructuras. Y en último lugar, un mix de temas puntuales que podían salir. Las soluciones. Las conclusiones, nosotros para proponer soluciones teníamos que identificar, dado que el proyecto, un proyecto de carácter estratégico, al final estábamos viendo, estábamos viendo y recibiendo de los agentes una visión cualitativa. Decidimos hacer una vinculación con un marco estratégico que en el momento en que el proyecto estaba funcionando, estaba en la cima de la mesa, que era la propia definición de la estrategia europea, Transporte 2050. Y el planteamiento era decir, la estrategia nos vale, es decir, la estrategia responde a las necesidades de los usuarios traducidas en conclusiones. De alguna manera hicimos un pequeño análisis de la estrategia con sus líneas generales que es la que les he traído a continuación. Evidentemente, la estrategia europea busca mantener las tasas de crecimiento, mantiene y necesita definir una red básica para generar un espacio de transporte único. Evidentemente, necesita mejorar la competitividad de los modos para que sea una realidad. Busca sistemas multimodales y, sobre todo, tiene un objetivo ambiental en cuanto a la reducción de los gases de efecto estufa o los G para el año 2050 con un esfuerzo muy potente. El desarrollo de las acciones en la estrategia se vinculaban a cuatro líneas estratégicas. El desarrollo del espacio europeo, la innovación a futuro, con el tema tecnológico, las infraestructuras del carácter de las infraestructuras inteligentes y, en último lugar, una dimensión internacional de la estrategia. Evidentemente, la visión de la estrategia traslada como punto principal y eso nos sirvió a nosotros como elemento para vincularnos a la estrategia porque el objeto es compartido, evidentemente, que la multimodalidad es necesaria en el escenario a futuro planteado por la estrategia, en el que se parte de un modelo de eficiencia económico-empresarial y se llega a una solución mixta en la que se suman la eficiencia como un objetivo principal, la responsabilidad ambiental y social como un factor principal y también la resiliencia o aguante o sostenibilidad del modelo futuro.